Vivo el sueño americano y ahora me doy cuenta que nada fue en vano al mirar de todo lo que he logrado hasta este momento. Vengo desde un rancho humilde, desde la pobreza de no tener nada, pero mi palabra siempre ha sido clave en todo lo que tengo. Marvin Osorio Roque, el hombre que manejó la historia y cambió su destino desde que era un niño. Marvin Osorio Roque, piloto de su propia nada, rompa donde le quiere, su patria él prefiere. Nació en Guatemala ya en los ochentas, ahora es empresario, cuida de sus ventas toda la plebada, estamos bien alertas. Alerta para cuidar al jefe y al patrón cabrones, puro Marvin Osorio Roque viejo. Echela privado, rifando pura NP compadre, oh me pego, y como siempre a la verga viejo. Un sábado llegué al norte aquí en Nueva York, 50 era el soporte de todos mis gastos hasta el día, el lunes cuando empecé el jale. Siete años trabajando con el mismo vato, pero de hace rato que yo soy el jefe de todo mi equipo, somos más reales. Marvin Osorio Roque, el hombre que manejó la historia y cambió su destino desde que era un niño. Marvin Osorio Roque, piloto de su propia nada, rompa donde le quiere, su patria él prefiere. Aquí tenemos todo lo que necesitan, tengo cuatro empresas, tirenme una cita en el 2018, cambió toda su vida. Y con 35 mil de los verdes se empezó, y ahora tiene cuatro empresas el viejo. Ahora lo crees. Y rifando pura NP viejo, Nery Poster, otro pedo a la verga. Porque lo prometido es deuda primo, ahí tienes ocurrido pues.